Nadie debe tocarte aquí, aquí, ni aquí, nunca. Yo exijo respeto. ¿Todo bien, mi amor? La violencia sexual también sucede en lugares confiables como el hogar o la escuela. Todas y todos somos responsables de evitar la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Escucha, protege y denuncia. Marca 911. Yo exijo respeto. Gobierno de México. ¡Gracias!